Parece que se olvida lo frágil que es la vida Las noticias solo dan malas noticias Que del pasado nada aprendemos Que hablamos y no nos entendemos Besémonos, dejemos Que las cosas fluyan Disfrutemos mientras que podemos Antes que el mundo se destruya Que nuestro amor nos lleve lejos Lejos, muy lejos, donde no alcancen las balas Cuando estés afuera Cuídate amor Por si llega a empezar la guerra Quiero estar cerca de ti Para protegerte De las intenciones malas de la gente Protegerte Vámonos lejos de acá A una casita en la montaña Donde puedas respirar El aire que no te daña Sin señal y sin televisión Conectados en la noche Conectados en las sábanas Disparando besos Dejemos Que las cosas fluyan Disfrutemos mientras que podemos Antes que el mundo se destruya Que nuestro amor nos lleve lejos Lejos, muy lejos, donde no alcancen las balas Cuando estés afuera Cuídate amor Cuídate amor Por si llega a empezar la guerra Quiero estar cerca de ti Para protegerte De las intenciones malas de la gente Protegerte Protegerte Cuando estés afuera Cuídate amor Por si llega a empezar la guerra Quiero estar cerca de ti Para protegerte De las intenciones malas de la gente Protegerte Cuando estés afuera Cuando estés afuera Cuídate amor Por si llega a empezar la guerra Quiero estar cerca de ti Para protegerte De las intenciones malas de la gente Protegerte Cuando estés afuera 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 Cuando estés afuera